Hay gran preocupación en el seno de Goy Cruz Antonio Tomba por que hay un positivo y otros dos posibles. Con trabajo en casa llega nuestro compañero Matías Pascualiti y con toda la información, Mati, bienvenido. Hola Matías. ¿Cómo le va? Buenas tardes para los dos, es gusto de saludarlos. Posibles no, positivos. Eso te iba a decir, si era duda o ya estaba confirmado. No lo confirma todavía en institución como lo hizo con Valentín Burcuano, pero está confirmado, lo hemos confirmado y chequeado por otros lados y con buenas fuentes, y esto está confirmadísimo. Lo cierto es que en el club hay un gran hermetismo respecto de estos dos nuevos casos, por eso también nosotros preferimos no dar los nombres, que sea el club quien los informe. Pero bueno, hasta el propio presidente cuando se le consultaba por la mañana decía que no, que no tenía esa información que sí habíamos recabado nosotros. Pero lo cierto es que con estos dos nuevos casos son tres, se suman al de Valentín Burgoa. Estos dos chicos vivirían juntos, aparte, combatirían en departamento. Y aquí se abre la polémica, no, si tiene que ver con parte del entrenamiento. Recordemos que AFA prohíbe los entrenamientos para todos los equipos. Pero obviamente los establecimientos, después los jugadores entrenan por su cuenta. Uno va al parque, va a los distintos parques de la provincia y ve gente entrenándose, gente corriendo. Pueden hacerlo al aire libre en grupos de no más de 10 personas. Eso está permitido. El tema es ver después si obviamente se cumplen con todos los requisitos que se piden. Que es que no se movilicen en el mismo vehículo. Que cuando termine, si toman mate, no se comparte el mate. Cumplir con los protocolos que obviamente hizo la provincia cuando se habilitaron todo este tipo de actividades. Entrenar con el tapabocas puesto, todo este tipo de situaciones. Y después tener las cuestiones que son del orden privado de cada uno de los jugadores. También puede venir por ahí la situación. Pasa que al ser hombres de Godoy Cruz se refleja o queda impactado en esto de los entrenamientos. Bueno, será después el club o los propios jugadores los que se encarguen de aclarar en qué contexto. Pero todo esto se da en la previa de una reunión tan importante como la de esta tarde, donde se habla de habilitar justamente los entrenamientos. Matías, la pregunta es, ¿esto cambia en algo el futuro trabajo de Godoy Cruz con el técnico de acá a semanas? Cambia en qué son jugadores que el técnico obviamente los cuenta para lo que es el inicio de la pretemporada, la reanudación del fútbol. Llegarían con los justos, porque tienen que hacer esta cuarentena, estos 14 días. Es leve, en el caso de Burgos es asintomático, en el caso de los otros chicos también es bastante leve. Es más, nos han informado que no han requerido de internación. Pero bueno, van a llegar ahí con los justos a si se habilita la vuelta del fútbol para el 17, a estar con sus compañeros. ¿Qué pasa? Por eso te decía, si se daba en el ámbito de un entrenamiento formal es distinto, porque allí el club tiene que cumplir con todos los protocolos de testeos previos y muchas otras cuestiones. Yo tengo entendido que Godoy Cruz en su momento, en la previa, hizo videos, charlas y después Zoom, donde se les explicó a los jugadores cómo debían justamente proceder ante esta situación de pandemia. Los jugadores estaban bien informados. Por eso te digo que está el ámbito de lo del entrenamiento y después también está el ámbito privado, que ahí hay que ver y darán ellos sus explicaciones para saber qué es lo que ha, si es que lo quieren dar, ¿no? Ha sucedido. Pero como no sucede en un ámbito dentro de la institución, donde sí podés manejarlos con tema de testeos y todas esas situaciones, porque aún no está permitido, bueno, ya es distinto. Quizás por eso tampoco todavía se exprese el club, ¿no? Claro, Mati. Bueno, vamos a estar a la expectativa, porque la verdad es que genera preocupación, ¿no? Genera preocupación. No es porque esto sí es extraoficial, pero te diría que de muy buena fuente. Va y sopara más jugadores. O sea, no cerraríamos acá. Tal vez puede o no haber otros casos. Puede haber más. Y esta situación tiene que ver, lo curioso es que es con la parte de los juveniles. Con la parte de los juveniles. Así que hay que esperar en las próximas horas, pero entre tres y cinco jugadores más pueden también ser testeados para saber si son positivos de coronavirus. Por ahora son tres. El único que ha informado del club es Burgoa. Estos dos casos la institución aún no lo confirma. Vamos a esperar a ver si sacan un comunicado, qué explicación dan al respecto de estos dos jugadores que se han conocido que han sido positivos, pero que el club todavía no los informa. Bueno, Mati.